que de alguna forma llaman la atención y debe llamar la atención este tipo de colonias o lugares que están sucediendo con ello. Por eso yo comentaba dentro de lo que fue la presentación del boletín que la problemática de hoy nos trae como consecuencia primero la cifra negra que es alta, donde la gente ya no denuncia, porque si denuncia queda expuesta a dos cosas. Primero a que ni continúen con la carpeta de investigación porque le faltan documentos o le faltan cosas que acreditar. Dentro de lo que le roban. Segundo, tienen que dejar sus datos personales. No son ahí de privacidad como en cualquier otra cosa donde tus partes de privacidad las guardas tú y no puedes compartirlas con nadie. Por otro lado quedas expuesto a alguien que no conoces. O sea, conoces al que detuvieron pero atrás quién tiene él, qué familia tiene, qué integrantes. Entonces es una parte donde alimenta mucho la cifra negra y de ahí la desconfianza en las autoridades. Entonces, ¿qué debe hacer la autoridad? Tener mucha capacidad para decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer esta información? ¿Cómo la debo de procesar? ¿Cómo la debo de tener? ¿Cómo debo de pasarla para que de alguna manera este tipo de delitos me indique? ¿Alguna cosa que pueda suceder? Matemáticamente todo lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes manera de hacer simulaciones matemáticas. Y tú vas a decir, si esto está pasando aquí y tiene tales colonias aquí que tiene este tipo de índice de jóvenes, tiene este tipo de cosas y esta otra colonia está cercana aquí y esta va a tener estos fraccionamientos y todo esto va a suceder probablemente lo mismo. O sea, tiene simulaciones que puede realizar, pero para eso es precisamente el cuerpo de inteligencia. Ahora, como decimos ahorita, ¿esto debe de abrirse para evitar los de la cifra negra? Pues lo más bien la combatiendo. No es un problema ni de las actuales administraciones, sino es un problema que se viene acumulando. Claro que ahora que ves el boletín vas a ver que del 2015 al 2017 pues se fueron casi al doble los homicidios dolosos. Que no es un problema tampoco de la cosa estatal, local o federal, pero que de alguna manera incide en los tres órganes de gobierno. Entonces los tres deben de focalizarse muy bien a todo eso. ¿Qué está pasando con el uso de las armas? Las armas es común que o te puedan asaltar con arma o te puedan intimidar con arma como transgente o que te puedan intimidar con arma de negocio. Entonces, ¿qué han hecho las personas hoy naturalmente que tienen que vivir o piden fraccionamientos cerrados? Pero ahí viene otro problema, mantras a fraccionamientos cerrados y qué tipo de personas son las que van a estar controlando esa colonia. El día de mañana cuánta gente hay registrada, nada más como datos, cuánta gente hay registrada en fraccionamientos en policía privada. Si supera o es el doble de la gente actual, algo anda mal. ¿Por qué no quieren ser policías? Porque también igual el día de mañana que no participen en un trabajo o que ya no les sea cómodo, tiene información de toda la colonia. Y si tú no tienes como autoridad información de esos grupos, pues naturalmente que estás afectando a la ciudadanía. Hoy tienes que protegerse. Si viajas de una parte también llega la persona o arma de fuego, o cargarle un cuchillo para defenderse. Obviamente, nada le va a traer de bueno, porque en un momento dado, si comete un acto, primero va a tener que ir a la cárcel, luego después tiene que defenderse, luego después no sabe cuáles son los enemigos de enfrente, y luego después tiene que estar, si se lo encuentran culpable, tiene que enfrentar todo el juicio completo. Y entonces el desprotegido es el ciudadano. O las mujeres que tienen que viajar en camión para trabajarse de un lado para otro, pues son sujetas de tocamiento por los hombres, o inclusive vamos a suponer que es una de las partes, pero después viene también igual el robo de sus pertenencias. Y como eso podemos encontrar muchísimas cosas, el uso del consumo de la droga, que no es de quien la venda, sino también es de quien la consume. Entonces, ¿quiénes son los responsables? La propia ciudadanía, la familia. Pero también si hay una desintegración, pues naturalmente que encontramos todo esto.